El millonario comenzó con el pie izquierdo del torneo cayendo a manos de Colón el último campeón por 2 a 1 en el Monumental. En la segunda fecha River arrasaría a Unión goleándolo 4 a 0 y desplegando un muy buen fútbol. En su visita al sur también golearía esta vez a Lanús con doblete de Delacruz y un golazo de Bruno Zucculini. Brian Romero rescataría el empate sobre el final frente a Huracán en la cuarta fecha. River que venía de quedar eliminado con Boca por Copa Argentina sufriría otro golpe tras perder 2 a 1 en Mendoza contra Godoy Cruz. De local el millonario nuevamente sería fuerte derrotando a Vélez por 2 a 0. Tras la dura derrota frente al Mineiro River levantaría cabeza y no volvería a perder en el campeonato empatando 1 a 1 frente a Gimnasio en el bosque y posteriormente ganándole 2 a 0 al Docibi de local y 2 a 1 a Sarmiento sobre la hora. Ambos partidos con la presencia goleadora de Enzo Pérez. Así River se acomodaba en el torneo y tras empatar 1 a 1 contra Independiente volvería a golear de visitante esta vez a Neubels de Ignacio Escoco con un doblete de Julián Álvarez que comenzaba a ser el mejor jugador del equipo. Luego de dos victorias consecutivas frente a Arsenal y luego frente a Central Córdoba llegaba el tan ansiado superclásico con la esperada vuelta del público en Monumental después de un año. River no decepcionaría a su gente y a los 25 minutos convertiría el primero con un golazo de Julián Álvarez desde la mitad de la cancha. El mismo Julián marcaría el segundo sobre el final del primer tiempo. El millonario pudo haber goleado pero desperdició muchas ocasiones. Sobre el final Zambrano descontaría pero no sería suficiente y así River se llevaba más que una victoria ya que por primera vez quedaba como líder del campeonato. A partir de aquí River no se bajaría más de la cima y seguiría cosechando victorias primero frente a Banfield en el sur y luego en el clásico frente a San Lorenzo donde Julián daría nuevamente una exhibición marcando tres goles. River visitaba talleres en la fecha 17 en lo que era el partido más importante del campeonato. Las cosas comenzarían mal ya que en el arranque se quedaría con 10 jugadores tras la expusión de Peña. A pesar de eso y contra todo pronóstico River se ponía en ventaja por medio de Robert Rojas. Ya en el segundo tiempo Brian Romero sentenciaría el partido tras un jugadón de Julián Álvarez. Así el millonario daba un tremendo golpe de autoridad en Córdoba para seguir más puntero que nunca. El equipo seguía demostrando su buen momento goleando de local a Argentinos Juniors con otra actuación sobresaliente de Julián Álvarez. River empataba 1 a 1 en su visita platense. Nuevamente en el monumental River daba una exhibición ante su gente goleando 5 a 0 a patronato con Julián Álvarez totalmente descontrolado metiendo cuatro goles. A esta altura River empezaba a blanquear lo que sería un nuevo título ganando 1 a 0 en su visita platense nuevamente de la mano de su goleador aunque perdía a Enzo Pérez por una dura lesión en el codo. De esta manera llegaba el clásico frente a Racing sabiendo que un empate le bastaba para salir campeón. River convertiría el monumental en una verdadera fiesta y golearía a la academia. Palavecino marcaría el primero a pase de Enzo Fernández. Julián Álvarez para no perder la costumbre pondría el segundo mientras que Brian Romero tras intentarlo durante todo el partido se despacharía con un doblete para sentenciar la goleada 4-0 y volver a gritar campeón en torno local después del 2014. Así el muñeco conseguía la liga argentina que se le venía haciendo esquiva en los últimos años y a falta de tres fechas gritaba campeón frente a su gente.